Muchas gracias, estamos este día con el investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, John Ackerman, también editorialista, columnista en Proceso, La Jornada, y colaborador de varios medios de comunicación también. Está en Guadalajara para impartir una charla sobre varios temas, uno de ellos, el de las candidaturas independientes. Muy de moda en estos días, luego de que se vino una andanada de personajes registrándose, algunos ligados a partidos políticos, otros quizás ciudadanos, pero ¿cuál es esta percepción que podríamos tener de este tema? Pues yo creo que usaste la palabra correcta, Julio, es una moda, es una moda. La gente está emocionada, copiándose, queriendo resolver el mundo con esta figura de las candidaturas independientes. Yo creo que en principio es positivo que la gente quiere participar, que no están esperando nada más que el partido les busque, sino que quieren entrarle directamente como candidatos desde la presidencia, hasta presidencia municipal o cualquier cargo que exista. Y eso no lo veo mal, al contrario, lo veo como un reflejo de una ciudadanía activa y crítica. El problema es que, de repente, lo que se plantea es deshacernos de lo que podríamos ver como una acción colectiva y popular de masas del pueblo mexicano para cambiar su sistema. Y lo que se plantean son salidas individuales y privatizantes. Como si el problema fuera, o bueno, la solución fuera un individuo con dinerito privado, unos patrocinadores, haciendo una campaña así muy atractiva en los medios, en las redes, y eso es lo único que necesitaríamos para cambiar el país. Ya hemos visto que esto no es cierto. Para cambiar a México necesitamos mucho más que individuos con dinero. Lo que necesitamos es acción colectiva, poder popular, social, para poder deslocar este sistema, para poder fracturar el sistema, para poder realmente independizarnos de este sistema de corrupción, de impunidad, que nos está matando, nos está robando, está acabando con México, Julio. Entonces, son salidas falsas como estrategias generales para cambiar el país. Reflejan una inquietud real, auténtica, pero al final de cuentas, no vamos a cambiar el país así. Ya lo hemos visto, mira el bronco, el león. Mira a Enrique Alfaro, que se presenta también como el gran ciudadano independiente. Miguel Ángel Mancera también fue un candidato externo al PRD, Palacida de México. Esto es deficiente Fox, ¿no? Vamos a sacar a los tepocatas, yo que... No, 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 eso no es la lógica. Necesitamos algo mucho más humilde, participativo y organizado, ¿no? Mira, ¿qué es un partido político? No es para idealizar la figura de los partidos políticos, porque todo el mundo sabemos aquí que los partidos se han corrompido en México. O sea, pertenecer a un partido es equivalente a ser corrupto en el conocimiento popular. Pero si remitimos a la historia, a los teóricos del tema, por ejemplo, Antonio Gramsci, un gran teórico de la ciencia política, también militante, italiano al principio del siglo XX, Antonio Gramsci define a los partidos políticos como pasiones organizadas con vocación de cambiar el poder. Es lo que necesitamos, tenemos pasiones organizadas con vocación de transformar estructuralmente este país, ¿no? Entonces, no podemos tirar al bebé con el agua sucia. El hecho de que los partidos se hayan corrompido, que el gran partido de Estado, el PRI, sea lo único que conocemos, ese modelo de partido, no quiere decir que no podemos construir otras cosas. Y de hecho, los independientes están construyendo su propio partido. Este movimiento ahora está haciendo una red de candidatos independientes en todo el país. O sea, ellos mismos reconocen la necesidad de organizarse, nada más que no quieren llamarse partido porque eso está desprestigiado. Pero en realidad, ellos mismos se dan cuenta que necesitamos organización colectiva. Pero, ¿qué tipo de organización? Yo digo, mi tesis es que la organización que necesitamos es una organización desde abajo, desde los intereses y la participación de los más pobres, los más marginados en este sistema. Y necesitamos, para eso, por ejemplo, financiamiento público. Yo sé que esto es muy polémico. ¿Para qué vamos a gastar? Para que unos flojos ahí, que no hacen nada los políticos. Pero mira, ¿cuál es la opción? El financiamiento privado. Eso es el sistema de los Estados Unidos. En los Estados Unidos no hay partidos. Compras tu cargo popular. Todas las campañas dependen de cuánto dinero tienes en tu bolsillo. Las campañas son grandes procesos de recaudación de fondos. El financiamiento público es excesivo. Yo estoy de acuerdo con reducirlo drásticamente. Pero el financiamiento público es algo muy valioso y producto de una reforma electoral de 96 que nos establece una base de equidad que permite que candidatos del pueblo, que no tienen dinero, que no tienen patrocinadores fuertes, pueden competir, sino en igualdad de condiciones, por lo menos pueden existir y tener una oportunidad de ganar algún cargo de la acción popular. ¿Qué ha sido usted muy crítico, por ejemplo, con el caso tanto de la figura de Kumamoto, que en Jalisco pues tiene una amplia base de seguidores, al menos entre el sector de las redes sociales y los jóvenes, y que tiene una propuesta de este tipo, la llamada sin voto no hay dinero, que ahí ha sido también… Sí, aclaro, yo no tengo ningún problema personal con Pedro Kumamoto ni con ningún otro candidato independiente. Insisto, celebro que los ciudadanos, por su cuenta, quieran participar. Lo que yo tengo con Pedro Kumamoto y otros candidatos independientes es un debate político y académico a partir de propuestas. Y al parecer eso no les gusta, entonces caen de repente en los mismos vicios del viejo sistema, de no querer debatir, de estar en las torres de marfil y de la pureza. Mira, yo lo que yo critico de la propuesta específicamente de Pedro Kumamoto, de sin voto no hay dinero, es que en primer lugar incentiva la abstención. No, por supuesto, sin voto no hay dinero. Entonces, si quieres quitarle el dinero de los partidos políticos, que es la moda hoy, ¿qué es lo que puedes hacer? Pues no votas, es una forma de protesta, de acuerdo con esta nueva ley, para castigar a los partidos, pues simplemente no voy a votar. ¿Y qué se llama eso? Abstención. Eso se llama antipolítica, eso se llama apartarte de las elecciones de debate político y dejar, al final de cuentas, la esfera política en las manos de los mismos de siempre. Entonces, no me parece conveniente ligar el tema del financiamiento público con la participación electoral, porque va a tener efectos muy perversos. Yo espero equivocarme, veremos. La ley ya está aprobada, está avalada por la Corte. El 2019 ya empieza a actuar, supongo que será hasta 2021 que realmente haya elecciones ya con este formato. Espero que me equivoque y seré el primero a aceptarlo si es que sí, pero yo veo algo muy perverso, muy problemático, que al final de cuentas fomenta la abstención. Y por otro lado, este tema del financiamiento público y privado. Yo sí estoy de acuerdo con reducir el financiamiento público, no por esta vía, sino directamente. ¿Para qué generar tanta confusión de que no el padrón electoral, sino la tasa de participación? Simplemente cortemos el financiamiento público a la mitad. Eso, hagámoslo. Pero, simultáneamente, tendríamos que acabar con, o también reducir a la mitad, el financiamiento privado. Porque no hay ninguna solución si quitas lo público y de repente tienes que conseguir más privado, está peor. Porque si tienes que estar pasando la charola, quienes te depositan a la charola, pues luego te piden cuentas. Entonces, reduzcamos el público, pero también el privado. Lo importante aquí no es tanto reducir el financiamiento, que estoy de acuerdo con ello, sino reducir los gastos electorales. Tendríamos que regular muy fuertemente, evitar, pues casi cualquier gasto electoral. Así como hoy los spots en televisión y radio son gratis para los partidos, no tienen que pagar por el espacio, son obligados, las canales tienen obligación de ley de dárselos a los candidatos. También podemos hacer lo mismo con los espectaculares, con otros espacios de difusión. En otros países han hecho esto. En Francia, por ejemplo, hasta son prohibidas los mismos espectaculares. Cada candidato, en las escuelas hay unos carteles, espacios para poner los carteles. Cada partido tiene la misma cantidad de espacio, que lo pueden ocupar como quieran. O sea, ¿por qué gastar tanto en las elecciones? Ahí sí estoy de acuerdo, pero si a eso lo ligamos con nada más bajar el financiamiento público, podemos caminar hacia un sistema como es los Estados Unidos, que sería un retroceso terrible. El sistema electoral de los Estados Unidos se llama corrupción estacionalizada y sistemática, en que las elecciones se convierten en un gran mercado en que se compran y venden espacios. Eso no puede ser nuestro modelo, tenemos que rescatar nuestras propias tradiciones de regulación de la esfera pública, de establecer criterios de equidad. Así es como tenemos que ir adelante, yo opino. Muy bien, pues así el tema. Y pues agradezco la charla con el investigador John Ackerman. Esas no son los únicos temas que se estarían tratando en la conferencia, porque también hay algunas que llaman salida falsas, pero ya estaremos platicando de eso en próximas ocasiones. Pues claro, muchas gracias Julio. La conferencia es sobre este tema, pero dentro de un marco histórico y político, también vamos a hacer un recorrido histórico del siglo XX mexicano, desde la revolución un poco, para invitar a reinterpretar algunos de los mitos y las ideologías que nos quieren vender, y para poder entender el momento actual en su justo contexto histórico y también internacional, para que podamos discernir bien por dónde están las salidas más productivas y falsas también en este momento, porque hay mucha confusión y hace falta debatir, discutir, investigar. ¿Pasado en este punto de inflexión, qué será el 2018? Pues 2018 va a ser un año histórico, desde luego la elección 2018 pone en juego muchas cosas en nuestra historia, en nuestro presente futuro, en las esferas económicas, políticas sociales, internacionales. Como salga, va a ser una elección histórica. Si el mismo sistema corrupto, podrido, represor, violento, logra imponerse otra vez por medio de la compra del voto, la manipulación, la estrategia del miedo, el apoyo de los Estados Unidos, si ellos logran otra vez mantener la continuidad autoritaria, mi libro más reciente se llama El mito de la transición democrática, nos va a ir muy mal, como mexicanos y como país. Si seguimos sacrificando la soberanía popular, esto va a implicar también un sacrificio terrible de la soberanía nacional. La otra opción, pues genera algo de esperanza, que podría haber un renacimiento del espíritu democrático, que podemos empezar a fortalecer las instituciones, a abrir la puerta a la participación ciudadana, a cumplir con los sueños democráticos que todos tenemos, hemos tenido desde hace décadas, pero que han sido cancelados una y otra vez. Eso también implicaría un viraje. Cualquiera de los dos va a ser un viraje, para bien o para mal. Lo importante es participar. A mí me parece muy, muy, muy importante participar en estas elecciones. Y no solamente el día de elección, sino antes, debatiendo, durante, defendiendo el voto, porque el fraude es una realidad en nuestro país, y depende de nosotros los ciudadanos pararlo. Y después también exigiendo cuentas al gobernante que salga. Ya basta de estar nada más observando a la política desde las gradas, tenemos que bajar a la cancha del juego y formar parte de la historia. Bien, pues muchas gracias, doctor Ackerman, y regresamos al estudio. ¡Gracias!